Ya vamos a quitarle aquí nuestro hueso. ¿Cuál es la técnica que utilizan del hueso? ¿Cómo aplastarle? Ahí la bandita que le deja en los comentarios, ¿no? La técnica del aplastado y que nada es la bota. Yo aplico esta, güey. Luego funciona, luego no. Vamos a ver qué tal quedó ahí. No, no jalo a mí, güey. A ver. ¡Ah! 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 ¡No, no! ¡No lo volteé! Lo había, lo había suído, lo había suegos. Banditas, yo no voy a acabar este hueso, desgraciadamente. Lo estoy acostumbrando de compraso de bolillo, güey. Comprasito de bolillo. Mi mai, ya tenemos nuestro mantelito Nuestro puño rastizado No hombre, la cenita navideña que les vamos a preparar Mis mais, con certificado de humildad Obviamente, acompáñenos Mira, no va este mantelito, mis santos No va a alcanzar, güey Nos vendieron menos en la parisina Ah, también tú Te compras un puto metro Le dije metro y medio, güey Nos despacharon mal, eh Mira cómo se ve Mira, nada más Mis santitos Ahora sí Nos vamos a rayar, eh Dos bolillitos Nuestra futura ensalada, mi mai El pollo lo dejamos adentro porque aquí está el clima frío Y nos va a enfriar uno, mi mai Que vamos a la sabandita que tranza Bienvenidos a un videazo más Hoy les traigo en estas fiestas decembrinas Una cenita navideña Que se les van a caer los calzones, mi mai Nada más la elegancia con la que los recibimos Este mantelito traído directamente desde París Mira nada más, mis santitos Pura calidad, mi mai Y hoy, para todos ustedes Les traigo un guisito con certificado de humildad No va a ser un pavo, no, no, no Va a ser un pollito rastizado relleno, mi mai Un pollito rastizado navideño La verdad no tengo idea de cuánto cuesta un pavo Pero no va a ser nada barato Y con este pollo rastizado relleno y navideño Se van a gastar, exagerándole, 150 pechareques, mi mai Y más porque compramos un pollo bien chiquito, mi mai Parecía que eran dos pollitos de colores, mi mai Que luego, luego lo rastizaron y ya lo pusieron a la venta Porque nada, me dio así como sus... Ahorita lo van a ver, ahorita lo van a ver, mis mai Nada más que lo tenemos almacenado Porque si lo sacamos aquí, en lo que preparamos todo lo demás Se nos va a enfriar Para acompañarlo todo es muy sencillo, mis mai Van a conseguir su pollo rastizado más cercano Y lo van a acompañar de las siguientes cosas que tenemos aquí Pura verdura, fruta y legumbre, bien gourmet, mis santos Tenemos aquí nuestras uvitas Nuestras uviñas Un par de naranjas Tenemos un aguacate que ese no va a ir en el pollo Pero va a ser para acompañar porque esto es un lujo, ¿no, mis santos? Sabemos que Navidad es día de sacar la casa por la ventana Y este aguacate nos va a dar todos los lujos para nuestro guiso Tenemos nuestro pitomate Tenemos nuestra cebolla Y nuestra lechuga, mi mai Fíjole, lechuguita bien ¿Esta es la orejona o no? ¿Sí es la orejona? ¿Quién sabe? La verdad que nos diga la banda en los comentarios Pero sí se ve orejona, ¿no? Te aspecto de una orejona así como Con mi compito el Daniel Sosa, mi mai Y para que se haga más fresón Esta no nos va a servir para ni madres Más que para adornar Para que se vea más elegante nuestro platillo Porque no lo vamos a meter al horno ni nada, mis mai Pero necesitamos una charolita De esta para darle toque No te cuesta más de 20 pechereques Ahí me costó menos de 20 barros Y tenemos aquí dos bolillitos Para acompañar el guiso Tenemos nuestra mayonesa Y nuestra ensalada de verduras Para hacer Ustedes ya lo saben Nuestra ensalada rusa, mi mai Algo práctico, algo fino Y ahora sí Vamos a darle a nuestro guiso, mis santos Lo primero que tenemos que hacer Es vamos a quitar aquí Nuestros utensilios, mi mai Ahí hay unas cucharitas Unas servilletas Las vamos a quitar de nuestro charolón Y aquí vamos No, está más de papel, va Está más de papel, se rompe, güey Y esto ya no es parte de los ingredientes Es para darle toque final, mis mai Y se va a su mesa Bien fresona Dos velitas, mi mai Ideas que cuando se va la luz Nos van a comprar a la tienda Este... Con cada vez es más difícil Conseguir velas, ¿no, güey? Y se va a hacer una mamada, güey La luz se va a ir siempre, mi mai Por más que haya tecnología Por más que haya todo, güey La luz siempre se va a ir Si usted tiene una buena miscelánea Ponga ahí sus velas, mi mai Y aquí están nuestras velas Velas, mira Como chiste de ver, mi mai No veas ver, mis santos Velas, mi mai Esto lo vamos a dejar aquí tantito En lo que entra a la decoración, mi mai Y ahora sí Vamos a darle Con todo a este guiso, mi mai Esto más que guiso Es como, ¿qué, mis santos? Es como un tip, ¿no? Porque si no vamos a guisar nada No lo vamos a acomodar Preparar Pero para que la bandita se sepa Una diferente Y no ande gastando ahí en pavo, mi mai Porque hay una gente Que no nos regala La que buena Nuestro pavo cachetón Ah, y algo muy importante, ¿no, mis santos? Que pidan su pollo Sin cortar, güey Que se va bonito, güey Que se va así Este, pachoncito, mi mai Que se vea sabroso, güey No, que luego ya todo cortado Pues no va a ser la misma Energía navideña, mi mai Así que vamos a echarle Unas lechugas, mi mai Así con odio como él ¡Que chille! Pero ya a mí me gusta El copión, mi mai ¡Que llore! ¡Que llore, mi mai! Vámonos Echarlas ahí Y vamos a hacer Una cama de lechuga Que se quede completamente llena Nuestra charola de lechugas, mis santitos La idea es que casi llegue al límite De nuestra charolita, mi mai Una última por acá Para atenderle la cama, mis santos Para atenderle la cama Y van Ya desde ahí ya le va dando un toque, ¿no, mi mai? Ya le va dando un toque gourmet, güey Ya le va dando un toque a casa brozón, güey Y ya se va sintiendo El ambiente navideño, mi mai Ya se va sintiendo Desde ahorita, mira Desde aquí, en mi sombrerito Se va sintiendo el ambiente navideño Ahora, el siguiente paso es Empezar a picar un par de cosas Vamos a hacer los bolillos a un lado Y vamos a rebanar unas rodajitas, mis santos De cebolla La cebolla tiene que ser morada, mis santos Tiene que ser moradita Para que le dé el toque de la elegancia, mi mai Está un poquito más cara de lo normal Pero esta es la que nos va a dar La vista La vista a nuestro platillo, mi mai Vamos a hacer una rodaja así pequeñita, mis santos No nos vamos a acabar toda la cebolla Si ustedes no se la acaban después Puede servir para un pico de gallo Esta cebollita perfectamente, mi mai Mira nada más, güey Creo que con dos de estas Quedamos al pedo Y ahora sí, vamos a ponerlas aquí Encima de nuestra lechuginski Mira, mis santos Así las vamos a poner Los aritos más chiquillos van adentro Todo adentro del chiquito, mi mai Y los más grandes Que son los que van a decorar Van a ir así, mira Rodeandito, mis santos Bien espaciados Ahí está Después vamos a agarrar Nuestro jitomate Que yo he visto algunos pavos Que le ponen el jitomate cherry, mi mai El jitomate que está así bien chiquitillo No, mi mai Aquí le echamos el jitomate Con certificado de humildad Y le vamos a echar todo, mi mai Aquí vamos a darle Un poco de color navideño A nuestro platillo Fum Le vamos a cortar aquí Para que no se nos moje de más El guiso Vamos a quitar aquí Lo de adentro del jitomate, mi mai Y ahora sí Vamos a darle Una buena partidita, mi mai Ven nada más Que se van unos trozos No tan chicos Pero tampoco tan grandes Lo suficiente como para decorar Este platito Y se lo echamos así como Lluviecita, mi mai Mira Como por acá No, hombre Qué belleza, eh Y ahora el siguiente paso Es ponerle unas uvitas Eso ya nada más Es para que se vea bien fresón Este plato, mi mai Esas cienteritas, mis santos Ahora le vamos a echar Una uviña Dos uviñas Tres uviñas Unas ocho, diez Aproximadamente Vete, mis santos Te echo una Y me echas una A ver qué tal andamos Como los mercuris De sincronía Vete una No, a ver De una y una Perdón Ahora lo mismo Pero con cuchillos Mis santos A ver si ya estamos Una de las uvitas, va Se las dono Se las dono, mis maiz Para que no se haga Tanto cagadero, mis maiz Porque esta mesa Va a ser la misma De la que vamos a comer Vamos a irle limpiando Como que esa tradición De los mantelitos navideños Ya está perdiendo ¿No, mis santos? Yo me acuerdo que luego Empezando noviembre Mi abuelita ponía Su mantelito navideño Esos de plástico Ah, se vea bien fresco Su mantelito Lo ponía el primero de noviembre Y ya lo quitaba por ahí Como del 30 de junio Más o menos Ya lo quitaba Ya hasta que Les quitaba Medio año del mantel Hasta que se me acabe Ni modo de usarlo Nada más una vez al año Ahora llega el turno Mis santos De algo que siempre Es el buen acompañante Del pavo La naranja Vamos a cortarle aquí Unas rodajitas Todo va a ir en rodajas Y es necesario Dos naranjas Ahorita les voy a decir Por qué Ahorita se van a enterar Por qué Pero vamos a hacer Primero dos rodajitas Mis santos Aquí salieron Aproximadamente Seis buenas rodajas Vamos a irlas poniendo También aquí En nuestra charola Aquí otra por acá Otra por acá Otra por acá A ver este chico Como que hay que echar Nada más para acá Y esta que está Frondosa de May Aquí mero La otra la vamos a guardar Y ahorita veremos Para qué se utiliza Mi May Mira mis santos Aquí se les puede grabar A la bandita Como ven La gente ya se ve fresa ¿No? Ya lo que le pongas Aquí arriba Se va a ver chingón Si llega servido En este plato Y le pones tacos De canasta Cinco tacos De canasta Por veinte Se van a ver chidos Si le pones unas tortitas De queso de puerco Aquí arriba de este plato Se van a ver chingonas Aquí tenemos un aguacate Bastante bueno Que el pavo No lo lleva No se si quede bien Con pavo Yo pocas veces He comido pavo En mi vida Pero si no Con un pollito Rostizado A huevo que queda A huevo que si Y vamos a cortarlo También con el mismo Cuchillo de la naranja Aquí todo va a agarrar El mismo sabor Le damos una bajeada Y vamos a quitarle aquí Nuestro hueso ¿Cuál es la técnica Que utilizan del hueso Como aplastarle? Ahí la bandita Que le deje en los comentarios La técnica del aplastado Y que nada es la bota Yo aplico esta wey Luego funciona Luego no Vamos a ver ¿Qué tal quedado ahí? No No jalo a mi wey A ver Ah Ah No lo voy a 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 Bandita Yo no vamos a terminar Este guisos Desgraciadamente Con brazo de bolillo Con brazo de bolillo Con todo respeto Con todo respeto Para toda la bandita Que le esté completa Aquí de sobracito Un saludo bien Bien chingón Para todos ustedes Un abrazo Un abrazo bien fuerte Ustedes me darán Medio abrazo fuerte Porque me van a poder Que completar el abracito Pero un saludo Para todos ustedes Mi mai No pues no pude wey Al chile Le voy a reclamar A la señora Es que este aguacate No es para hoy Ahí está Vámonos O sea hasta aquí Lo echamos chingón Para que se vaya Lleno el plato Echamos el hueso También del aguacate Mi mai ¿Cómo se podrá ver Fresón mis santos? Como así como Como me he olvidado Rebanadita así en A ver como ves Como este Yo viajé dos o tres fruteros Dos o tres aguacateros En el tianguis Siendo acá Los que decoraban su fruta Que acá habrían Esas naranjitas Bien chingonas Sus aguacatitos ¿Sí no? Sus aguacatitos ¿Tú que llegaste a ver? ¿Cuál es la artesanía Más chida que llegaste a ver? Una papaya así de Así como de calavera Con mojitos y así ¿Ah como calabaza? Calabaza Ah wey Yo también wey Tengo esa técnica wey Para toda la gente Que quieras saber Yo también tengo Calabaza la papaya Mis santos Cuando gustes Este wey Este wey como es Este de Eugenio De Eugenio De Eugenio De Eugenio Cangrejo De Eugenio Cangrejo Wey Del viejo avaro Wey Toma Yo sabía que se iba a ver Artístico Y es un cagadal Y es un cagadero Mi mae ¿Cómo vende ahí Si da el gatazo? Mira es que todo Le da elegancia A la lechuga Mi mae Y es un cagadero Pero ahí Ya se ve bonito Y si no se ve bonito También dígamelo Nada Lalo Estos pendejos Se ve bien ojete Y tú dices que se ve chido Yo creo que a lo mejor Voy a hacer esto ahí Que se ve el verdol Del aguacate El aguacate está bien bueno Eso sí Mira mis santos Se ve más chido así ¿No? Mira Cómo se ve así Este aguacatazo Mi mae Enorme Como diría el buen perrito Bermúdez De la serna Según yo Ya está todo listo Nada más para esperar A nuestro invitado especial Que es el pollito Mis santos Ya quedó limpia esta tablita Yo digo mi mae Yo digo que aquí Nada más rebanemos así los bolillos Nuestros ricos y deliciosos boliches Se van a ver bien chulos ahí Vean nada más Vamos a hacer otra para acá Esto sí tiene que ver fresa Esto va para la basura Los vecinos de bolillo Y aquí vean nada más Mis santitos Cómo se va a ver esto Ya sin zig zag mi mae Vámonos Ájale Ájale Ay papá Como se ve Se ven más chiditos ahí ¿No? Sí Llegar así con tus bolillitos Bien mae Vean nada más Qué fresones mis santos Vean qué fresones Qué fresición Wey Y ahora sí mi mae Vamos a echarle Nuestra ensaladita rusa Que no es otra cosa Ustedes lo saben Que ensalada de legumbres Mi mae Le quita esta madre Le sacas todo el líquido Que tiene adentro mi mae Ahora sí lo vamos a echar En este recipiente Y saben que La ensalada rusa Es algo muy 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 sencillo De hacer mis maes Yo digo que La ensalada rusa wey Entra en el top ten De los alimentos Con certificado de humildad wey Así te lo digo así wey Fácil de hacer Barata wey Sencilla Llenadora wey Llenadora wey Te haces tacos de No sé Ensalada rusa Y le echas Una tirita de pollito Rostizado de pechuga wey Nada la haces rendir macizo wey Un sandu Un sandu Exacto mi mae Un sanduicito de ensalada rusa wey Como lo vieron en De mi barra tu cocina eh Ya se hizo ya existir De mi barra tu cocina ¿Te acuerdas mis santos Del sanduicito de ensalada rusa? No wey Que calentamos con la plancha Mi wey Así Y entonces entonces ya Mi plancha no sirve Y ando toda arrugado Que por cierto Para la banda que pide De mi barra tu cocina Yo cada vez le extraño más La bandita Ahora si ya se hizo extrañar Lo vamos a hacer el año que viene Mi santos Si wey Con unos guisos pasados de lanza Algo que nunca va a perder El certificado de un milagro Pero unos guisos mamalones ¿No mi mae? Que queden chingonsísimos Hay para toda la bandita Que estar pendiente de De mi barra tu cocina Muy muy pronto Lo vamos a estar subiendo Ahora si le quitamos Esta madre a la mayonesa Ahí está mi mae Y ahora si vamos a echarla aquí mi mae Ahí está mi mae No vamos a ver No vamos a ver No vamos a ver Para mucha gente Se le hace mucha mayonesa Pero no Algunos no creen Algunos no creen Mi mae Pero mira ahorita van a ver Como esto va a quedar Perroncísimo Gente que dice No hay mucha mayonesa Yo no soy fanático de la mayonesa Pero tengo la medida exacta De la ensalada rusa Mi mae Movemos aquí Para que cada zanahoria Cada chingaro Y cada papa Se llenen de mayonesita Porque no sé si se los mencioné Al inicio Pero esta ensalada rusa Es lo que será El relleno De nuestro pollo Navideño Relleno Y creo que sí Pasé poquito Por poquito Nada más de mayonesa Cosita de nada Cosita de nada Se sigue viendo todavía Bastante Bastante Comestible Llegó el momento De nuestro invitado de honor Nuestro invitado de honor Mi mae El pollito rostizado Voy por él Voy por él Aquí está Lo que les comentaba Hace rato Que su pollito rostizado Lo deben pedir Entero Que no le metan Ni un tijeretazo Mi mae Ni un tijeretazo Su pollito rostizado No mames Huele bien rico Mis santos Este pollo rostizado Me huele A quincena Mi mae A cuando estaba morro Y era quincena Y decían Hoy no haga de comer Hoy no haga de comer Vieja Hoy váyase por un pinche Pollito rostizado Váyase por unos bolillantes Diez pesos de chiles sueltos Y hoy no va a haber comida Va a haber banquete A eso me huele A eso me huele Este pollito rostizado Y miren nada más Yo la neta Nunca lo había visto entero O sea nunca lo había pedido entero Pero vean Vean que belleza Vean que belleza Su pescuecito Mi mae Sus alitas Pendejo Pendejo Nomás rompió el pescuezo No mames No mames Asusté bien cabrón Ustedes cerraron la rocicería Y mira Ustedes no ven las tomas De lo que yo estoy viendo Aquí de la cámara Mi mae Pero me quieren mentar la madre La gente que está Atrás de las cámaras Por esa salvajada Que iba a hacer ¿Cómo se llama chido? ¿Así para arriba? Sí ¿No? La chichis La de los chichis De pollo para arriba O para abajo Así se ve chido ¿No? Jajale Mira nada más Mi mae No mames Bastante chavocho Creo que lo que sí falló Es que nos dieron Un pollito bien chaparrito ¿Va güey? Nos dieron un pollo Pero bien chaparro Mi mae Qué rico Qué rico sabe Esa gracia del pollo Rostezado Sabe bien mamalona ¿Va? La de pescuecito Sí Sí es la misma güey No necesitas nada más Pides tres pescuesos Tres pescuesos Chingo de salsa Y el néctar Que se junta entre la salsa Y la grasa del pollo rostezado No me van a dejar mentir Es una chulada Este sabor solo está bajo Del sabor a mujer Mis santos Pues creo que ya La charola quedó grande Para un pollo tan chico ¿No? Yo creo que con un pollo Grande güey Se hubiera visto bastante bien Pero saben que la rostezería Te venden unos bien minis Unos bien chaparritos Este pollo está ahí chaparrito Si fuera humano ¿Qué me diría? Como uno quince Uno diez Sería como el comandante Patilla Mi mae Por una cinta Que va a salir bien rico Todavía sigue caliente En chinga le echamos Nuestra ensalada rusa Y empezamos a degustar ¿No mis santos? ¿Cómo ves? La cena navideña Mis maes Ya basta de esos tiempos machistas Que solo se la dejaban A sus mamás A sus abuelas A sus tías Ahora todos tenemos que colaborar Así que cabrón Solamente mis santos Ayúdame a limpiar la mesa En lo que le relleno ¿Va? Véngase Ahora sí mi mae Ay mira nada más Mis santos Es el especial de la navidad Mis santos ¿A poco en marzo Vas a ver este pollo así Tan lujoso? No güey Bájale Ponemos las velitas Decoramos Y bienvenido a esta cena Navideña mis santos Mi aldorks Bienvenidos No hay cubiertos Pero hay una cuchara Y dos cuchillos A ver que Al azar A ver que le toca a la cuchara Para que se sirva más sabroso Nada más mis santos Yo creo que sí te voy a pedir Que regales para toda esa bandita Un videíto De cómo se ve nuestro pavo rostezado Pollo perdón Pollo rostezado Relleno Nuestro pollo cachetón Nuestro pollo navideño Nuestro pollo portachón Nuestro pollo portachón Nuestro pollo portachón Muchachos Esto es una verdadera cena Navideña Con auténticos Certificados De humildad Vamos a poner nuestras mesitas Pero para que no se lo chinguen Mantén mi mae Aquí traigo nuestros Vean nada más Nuestros candelabros Marca Yakult Vean que elegancia La gente se ve bien elegante El Yakult es bien versátil Te sirve Como lo pueden ver Para candelabros Para portabelas Te sirve Para salero Como los servizos Que tienen de salero En estaquería Para fumar piedra De todo Te sirve Yakult Para que no te sirve Esa es la pregunta Para que no te sirve Yakult Y mis maiz No se puede perder El certificado de humildad Encendedorcito De tiendas 3B Siempre fiel Vamos a bajarle ¿Se puede ver Tadito la luz Tadito le bajamos Para que estén más íntimos Que se haga más navideño Este pedo Ahí está la primer velita Ah jale Ahí está Ahí está mi mae La segunda velita ¿Cómo se ve? Versallesco Versallesco mi mae Vámonos Repliquen esta cena navideña Y la vamos a estar compartiendo Todas Toditas mi mae Repliquen esta cena navideña Ya saben que nos etiquetan En Instagram Y compartimos Toditititas Porque es muy bonito Ya recuerdo la cena Que hice de 14 de febrero Con la Evis Mis santos De los primeros videos ¿Te acordarás? Después de varios años La bandita la empezó a replicar Como que no se viralizó Tanto como la viralidad Pero como que le llegó A más banda Con el paso de los años Y cada 14 de febrero Me la manda la bandita Eso está chido Ojalá ya hagamos Una tradición de esta cena navideña Y la repliquen con su bandita Estaría chido Yo aquí traje a mi carnalito El Santos Mi carnal El Aldor Vénganse mis maiz Ahora sí A disfrutar De los alimentos Y feliz navidad Y feliz navidad Para todos ustedes Bandita Vengan a comer mis maiz Adelante A ver Cierra los ojos No te vamos a hacer ninguna broma Verdad de Dios Es para que elijas tu cubierto A ver cuál te toca al azar Cierra los ojitos Espérate Izquierda Derecha O centro Izquierda Izquierda Te tocó al cuchillo Mi maiz Te tocó al cuchillo A ver mis Santos Ahí estás ¿Ya? Izquierda o derecha Derecha Cuchillo Me tocó la cuchara Me tocó la cuchara Y ya sí Me tocó la cuchara huevo Y ahora sí Inauguren Inauguren Lo preparamos para todos ustedes Con cariño Bandita Esto es para acompañarse con la mano No se lo traguen solos bandita Y si ustedes No son de los que Costumbran pasar la navidad Con mucha gente Les mandamos un abrazo Desde este canal Con certificado de humildad Y a cualquier amigo Conocido que tenga Siento que eso es algo chido Que las fiestas navideñas Yo me acuerdo Cuando iba a chambear al tianguis Todos te subías a la combi Todos Feliz navidad Llegabas al tianguis Todos con un chingo de alegría Fuera tu compa Todos bien amigos Coman juntos Y disfruten de esta navidad Como el Santos Mira mis Santos ¿Qué tal vas? ¿Qué tal vas mi maiz? Al cien Ven te voy a hablar A mi el dulce ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se me agarró Puro aguacal Te voy a nutrir Esa ensalada rusa Se le paro con la cuchara Mis Santos Me faltó Dejamos una Naranja fuera de la jugada Pero la bandita Que si la hago en su casa Antes de Servírselos mi maiz Antes Antes de que todos coman La naranja que dejaron afuera Para que sea pollo A la naranja Mis Santos A la naranja Mi maiz Ahí está ¿No? ¿Sí? A ver A ver A ver Así vea No mames Riquísimo No sé si me lo permitan Salirme un poquito De cuadro Y los dejo comiendo Porque ni modo Que nos lo pasemos a brincos Dirán los señores ¿No? Así sí Voy a traer una bebidita A la altura de esta cena Jingo un bes Jingo un bes Jingo un bes Sabes que un buen Pollo siempre va con un buen vino A huevo Siempre va acompañando un buen vino Tú eres menor de edad Mi maiz No puedes tomar todavía Tú no vas a seguir El ejemplo de tus tíos ¿Del bote Mis Santos? ¿Del bote? Sí Empinándome un bote Un buen vino Qué ojete sabe Pero en peda Mi maiz Nunca hemos ido De vino Mis Santos Pero prueba Lo que dices A ver ¿Qué me dices del vino? ¿Del California Sí Del California ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Me lo tienes? Está feo Pero no Ojete Es una buena combinación Es feo Pero barato Más palabras Para la bandita Antes de que Seguimos este video Y ya nos Podamos atascar En este manjar Que vamos a preparar Unas palabras mías Dos Empezamos por el más joven Muchas gracias Muchas gracias por seguir este canal Con un chingo de certificado de humildad Eso es todo Y que pues Qué chingón pasarme La con ustedes dos En estas fechas navideñas Igualmente a mi maiz Y que Hay que seguir dándole Eso es todo Eso es todo El aldito Cada vez conforme va creciendo Se poniendo al crew Para la bandita que Haya visto el especial De comedia Con certificado de humildad Él es el primero Que ha salido El primerito que sale El que sale acá Llevando la cámara Para grabar en el diablito Ya ha aparecido un par de veces Pero hoy está aquí Acompañándonos esta navidad Y el próximo año Lo verán más seguido Porque es parte del crew El buen aldito Mis santos Unas palabras que le quiero decir A esta bonita gente A mi maiz Pues que Se la pueden echar yo A estas fechas Que hay Como decías Hay mucha gente Que está sola Que le eche ganas Que se la pase bien Que nos busque Que nos escriba Que escriba Amigos Conocidos Y que si topan un güey así Que lo inviten A su fiestecita ¿No? No güey Eso es muy bueno Eso es muy bueno Mis santos Muy buen consejo La neta Si ustedes topan Alguien que siempre Quiera pasar la navidad solo Por más que alguien diga No me ha pasado la navidad solo Y me vale verga Siento que hay algo en el fondo Que esa persona Le gustaría Le sentiría bonito De que le inviten a algún lado Así que si ven a alguien así Muy buen consejo Del santos Invítalo Algo más que quieras aportar Mis santos Y que nos siga todavía Para llegar al millón Este añito A huevo A huevo A seguirle dando Si no se logró este año Pero seguro lo vamos a lograr El año que viene A huevo Eso es todo Mis santos Más bienito Más bienito a huevo Yo también para cerrar aquí Con unas palabritas Para todos ustedes Vanita Sé que siempre les agradecemos Mucho en cada video Pero siempre son fechas De agradecerles A cada uno que nos sigue Es un año muy importante Para nosotros Crecimos un chingo Salimos a dar shows Por fin Sacamos nuestro especial Con certificado de humildad Que nos surgió a sacarlo Aquí hoy están viendo A tres personas Que trabajaron mucho En esos shows En ese especial Aparte un chingo de gente Que estuvo detrás en el equipo Pero aquí ven a tres personas Principales De ese trabajo Que les enseñamos Y todos los videos Que hacemos para ustedes La verdad Nos partimos la madre Para que ustedes la pasen bien Se diviertan Y también nosotros No mentimos Nos divertimos un chingo Haciéndolos Y esperemos que eso Siga siempre Que ustedes nos sigan apoyando Porque como ochenta Nos siguen apoyando Nosotros nunca les vamos a dejar De dar un contenido pasado De verga Mis santos Y este Para el siguiente año Como dicen santos Ojalá podemos llegar al millón Seguir viendo aquí A mis carnales A los santitos A la aldor A toda mi familia A todos mis amigos A gente que igual Siempre está cercana al canal Como mi Evis Como el Pab Luchón Como el Chabalín El Josueci Y el Richo Farrell Y un chingo de gente Que siempre nos ha apoyado Mi mai Mi tío Pedro Mi tío Pedrito Mi jefecita Que no se pierde los videos Un chingo de gente Que siempre apoya Este canal Y estos dos güeyes Igual decirles que Que los quiero un chingo Y que sigamos Echándole ganas A esta navidad Esa sea navideña Y a la vida misma Este pero a mi Para mi una Sea navideña Como que no me sabe Sin la pimienta A mi la sabe la pimienta Sin que alguien Se desconecte No es navidad Si alguien de la familia No se desconecte Y este año No va a ser la excepción Y voy a ser yo Un culo Órale 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 Pinche perro Pensé que le ibas a vender Pensé que le ibas a vender Nah pues me dolió Güey Cómo le ibas a vender Que es mejor Esa puta madre